¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señor. Gracias, señoras y señores. Bueno, pues un aplauso a Pablo Eduardo, a Miguel, a la reina de Dios. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. ¡Bien! Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. de la carrera gestión turística que en esta noche nos permitieron nos ayudar a tener esta cena legal a permitir solucionar un poco y son todos los colegas que se pueden trabajar y a todos que se han añadido fuerte el aplauso para todos ustedes para nuestros amigos para los que están en este escenario fuerte el aplauso para ellos para ustedes un buen amor damas y caballos la milonga querida en este show esta cena de gana este evento especial está por concluida la intervención en este escenario pero ahora continúa la intervención de ustedes damas y caballeros la pista de enfrente es de todos ustedes si alguien gusta subir al escenario también es bienvenido por favor iniciarán la música y les pido a todos que se pongan que se pongan a bailar damas y caballeros muy buena noche bienvenidos a esta triquésima segunda milonga querida que es por todos ustedes gracias bien Octavio bien Octavio y los amigos y los amigos y los amigos y los amigos nos vemos LOkay ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! La mesa de los trabajadores acá, ¿eh? En la música que sepulca y paz, de mis ansias me cacieron. ¿Por qué no vuelve más lo que había provencido? Ay, que se han hecho los besos, que con el beso me diste a mí. Cómo nos tuvieron díaz, con su mando, triste cuento volver, siendo prisión, minera, solitaria, trama de mí, qué amor. Lamento manado de un agua caliente con coche y evolución, Que el corazón fue el amado, con un roberto que eterno sobre la mamita y sufrido, y por eso que te mi mamita no puede pasar, con tu roberta con una sentencia de acción, y mi corazón fue el amor. Que el corazón fue el amado, con un roberto que eterno sobre la mamita y sufrido,